Bueno, muy bien, ahora sí, tenemos aquí junto a nosotros al Secretario de Comercio, Rodrigo Zapata, a quien obviamente le agradecemos muchísimo que se haya hecho un tiempito para hablar con nosotros, en realidad para hablar también con todos ustedes. Rodri, muy buenos días. Bueno, buenos días, muy buenos, un buen día a toda la audiencia, gracias a todos. La primera vez, la primera que ha estudiado. Exacto, la primera vez que está con nosotros aquí en vivo, si le hemos hecho nota, pero bueno, en vivo es la primera vez. Entonces, bueno, obviamente tenemos que hablar, arrancó la veda y esto requiere de algunas restricciones o algunas normas que cambian, sí, por estos dos días. Bueno, queremos que nos cuentes, en principio, qué va a pasar con los comercios. Bueno, eso más o menos estamos en lo mismo que pasó en las pasos anteriores, estas restricciones que se dan en el marco de la veda electoral, bueno, a partir de la 00 del domingo va a empezar la restricción de venta de bebidas alcohólicas para los comerciantes y tanto también en los bares y restaurantes van a tener que cerrar sus puertas a la 00. Después, el día domingo, todos los comercios minoristas que se refieran a lo que es una despensa, un kiosco o mismos supermercados van a poder tener sus puertas abiertas, lo que sí es que van a tener que tener la góndola de bebidas alcohólicas tapada o con poco acceso a ellas. Nosotros tenemos el poder de fiscalización sobre los comercios, vamos a estar controlando, por eso vamos a pedir la colaboración de todos los comerciantes, de todos los vecinos. La verdad que si bien son restricciones o leyes que quedaron medias desactualizadas, pero bueno, están hechas y hay que cumplirlas. Exacto. Bueno, Rodri, con respecto a esto, siempre los comerciantes colaboran, ¿no es cierto? ¿Las PASO cómo pasó? No, tanto como las PASO, como la pandemia también, siempre el comerciante entendió el momento y prestó una mano más que nada también a todo el pueblo en general. Desde ya, yo muy agradecido con los comerciantes y lo entienden y ya hay muchos que tienen años de experiencia en esto. Claro. Así que es cotidiano siempre que cada dos años se pasan estas restricciones, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, con respecto a los comercios de la zona céntrica, son generalmente los más vigilados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los comercios más chicos, con los almacenes o con los lugares que son más del barrio? No, por eso tenemos un grupo de fiscalización bastante grande, vamos a contar con el apoyo de la policía local, con el apoyo de tránsito, bueno, mismo los inspectores de comercio, vamos a estar haciendo guardia en todo salto en lo posible. Claro. A ver, si bien es escaso el personal y no creo que podamos acaparar todo, la intención de fiscalización para todos es por igual. Digo, lo que sí vamos a respetar es que, bueno, una vez después del cierre de los comicios, tanto los bares como los restaurantes puedan abrir sus puertas porque entendemos que tenemos que seguir acompañando el comercio y esperar tres horas después del cierre de los comicios, digo, me parece que teniendo en cuenta el año y medio que vienen sufriendo, es mucho y nosotros tenemos que seguir colaborando y seguirle prestando nuestro auxilio a todos los comerciantes. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque, bueno, algunos se preguntan si luego del cierre de los comicios tienen que esperar una, dos o tres horas para abrir de nuevo sus puertas. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto van a tener que esperar luego del cierre de los comicios? No, después del cierre de los comicios. Ah, perfecto. Después del cierre de los comicios. A ver, la intención es, teniendo en cuenta el año y medio que pasaron, que fue muy duro, muy duro para todos, tenemos la intención de seguir, más que nada, comprometiéndonos con el comerciante y seguir estando al lado, porque entendemos los problemas y entendemos que si le sacamos dos o tres horas de trabajo es mucho. Ok. Entonces, creo que el sentido común lo merita también. Ok. Con respecto a las restricciones a la hora de ir a votar, ¿va a haber algún tipo, no sé, de protocolo que se deba cumplir? Como se dijo en su momento, bueno, después parecía que no, que no era tan así, que, bueno, los que pedían eran que llevaran su boligoma, que no la llevaran para el sobrecito. ¿Hay algún protocolo para eso? No, el protocolo es el mismo que las paso. A ver, hubo mucha desinformación o fake news, como quieran decir, que si no llegabas tu boligoma no podías votar. No, eso es total, hay que desmentirlo eso. Se va a dar como se dio en la elección pasada. Perfecto. A ver, si querés llevar tu boligoma, mejor. Digo, si querés llevar, obviamente, asistí con barbijo, asistí con alcohol en gel. Digo, por una cuestión de sanidad también y de seguir cuidándonos, de no aflojar con eso. Exacto, exacto. Bueno, eso es importante. Sí, entonces, se va a votar, obviamente, con barbijo, respetando las distancias. Va a haber cola afuera, como también pasó en las PASO. Ah, perfecto. No va a haber amontonamiento dentro de las instituciones educativas. Exactamente, se va a buscar eso, obviamente. Ok, bueno, eso también es importante. O sea, que vamos a ver, entonces, las instituciones educativas con las filas de votantes afuera, como fue en las PASO. Obviamente, no se puede hablar de política, estamos en veda, no se puede hacer alusión a ningún tipo de, bueno, publicidad política, de acto electoral. Van a estar prohibidas las reuniones, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Perfecto. Todo tipo de fiesta, todo tipo de espectáculo. Obviamente, que no se refieren al acto electoral. Digo, todo eso ya lo conocemos y lo venimos palpando desde siempre. Por eso, esa prohibición va a regir. Ok, ningún tipo de reunión... Que no refiere al acto, claro, que no refiere al acto electoral. Perfecto, perfecto. Y bueno, eso iba a decir, sin hablar de política, hablame como secretario de comercio. ¿Cómo ves nuestra ciudad en lo que respecta a tu área, a los comerciantes, a los comercios? No, yo creo que venimos en una situación óptima. Fue un año y medio muy complicado. La verdad que tenemos que decir que el trinomio que tenemos, gracias a Dios, en Salto, que es el campo, la industria y el comercio, se pudo mantener por sí solo. Creo que en ningún momento de esas tres patas que son tan importantes para Salto, ninguna tambaleó. Tenemos el apoyo del sector industrial, del apoyo del campo y mismo el comercio también. Podemos ver cómo todo ese trinomio funciona perfecto y nos hace que tengamos una ciudad distinta. Una ciudad mucho mejor económicamente, que se pudo sostener durante la pandemia. También hicimos aperturas que creo que en beneficio del comerciante. Obviamente, siempre teniendo en cuenta la opinión del comerciante, que fue lo más importante. Una de las cosas que se hizo desde la Secretaría de Comercio es ir uno a uno a cada comercio y obviamente escuchar las campanas de ellos, que son los que saben. Y uno está acá para representar por ahí y para auxiliar y ayudar. Bueno, muy bien, Rodri. La verdad que te agradezco muchísimo. Entonces queda totalmente aclarado la situación con respecto al momento de ir a votar. Se va a tener que hacer fila afuera de la institución educativa. A partir de las cero horas del día domingo no se puede vender ningún tipo de bebida alcohólica. Bueno, y estarán siendo controlados los comercios o comerciantes. Así que, bueno, que siempre, siempre en estos casos son muy amables y yo creo que acá están... Sí, entienden. Entienden la normativa. Entienden la normativa y bueno, nada. Invitar a toda la población a que vaya a votar, que se desarrolle la jornada electoral de la mejor manera posible y que sea un día... Con tranquilidad. Con tranquilidad, que es un... Un día de alegría porque hay que festejar la democracia. Bueno, muy bien, Rodri. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias, Redi. Nosotros vamos a continuar con el Noti. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.